qué tal amigo brutal enfrentamiento en sálvame en la tarde de ayer entre gemma lópez y maría patiño y todo en relación a raquel bollo y a ese final turbulento que tanto estamos hablando y que tanto está dando que hablar durante una semana increpando a un presentador no aquí me gustaría que os fijara y lo que dice maría patiño porque hay que recordar que hace 3-4 semanas no sé exactamente el tiempo vale pierde un poco la noción del tiempo a veces en raquel bollo estuvo en un pasillo hablando de yo contraré sentencia y rocio carrasco sin ninguna y tal fue maría patiño recuerdo que ese día no estaba presentando ni estaba presente en el plató la primera que hizo mención por twitter a que defendía raquel bollo en nombre de media se de la fábrica de la tele disculpa y tal y cual y te apoyamos vale dicho esto al día siguiente valdepera junto a maría patiño y otros más piden disculpas a primera hora y dicen que bueno siempre han protegido la protegerán y que no estaba en la escaleta filtramos de que eso era mentira la pillada monumental porque reconoció la hija de chiquetete que sí rocio cortés reconoció que había ido para hablar de esto de lo otro y de raquel bollo y de no sé quién lo reconoció pero bueno dicho esto maría patiño aprovecha aquí vale y quiero que estéis pendientes aprovecha aquí para volver a tirarle a raquel bollo que insisto se la tira porque se la tiene guardada no porque lleve la razón o sea es verdad que raquel bollo lo hizo mal con respecto a carlos soberas es verdad que ahí metió la pata que no debería haberlo increpado después de haber terminado el programa que el emboderador es presentador y oye le dicen por el pinganillo o él cree conveniente según la experiencia que él tiene oye hemos llegado al límite y se corta no así que vamos a escuchar este audio y vamos a ir reaccionando lo que no cuenta raquel me lo cuenta gente que conocemos todos es que cuando termina aquello hay gente que está enfadada pero no es vamos a hacer un pandiñerismo aquí nos vamos a matar y trabajando en un programa como el que yo trabajo yo he visto finales de programa aquí en el que ha habido gritos eso se dijo ayer eso se dijo ayer el hecho maría patiño es que muchas veces no antes es que eso se dijo ayer bueno y pero es que ella está argumenta quiere argumentar jema lópez quiere argumentar algo más largo y está poniendo en contexto no simplemente de que aquí en más de una ocasión hayamos tenido actitudes absolutamente fuera de lugar no significa que tengamos la propiedad de señalar que estos maleducados evidentemente creo que los fueron que porque insisto la forma de argumentar la forma de hablar la forma los gestos es que fueron fue todo no con respecto a alma me estoy refiriendo y manuel corte es verdad que raquel boyo sabe más de televisión y pide la palabra puedo hablar tal y cual pero hombre lo que hizo al terminar pues ahí estuvo feo aquí gema le dice pero es que empezó diciendo que no me gustó lo que sucedió simplemente que lo que está intentando argumentar un poquito jema lópez es que lo que se vivió ahí es lo mismo que se ha podido vivir en ese plato literal lo que pasa que maría patiño pues le enfada que la que comparen que este plato pues sucedan cosas como como las que sucedieron en superviviente no incluso lo que están intentando exige malope que tampoco según le llega a ella la información que tampoco hay un pandillerismo creo que la palabra causa utilizado ni que iba a salirse un poco más de madre bueno yo en esta ocasión no estoy totalmente de acuerdo porque si es verdad que increpara el presentador pues yo ahí no no puedo estar de acuerdo nunca no increpara nadie no pero sobre todo al presentador una cosa es que haya discusión y sean tres contra uno que es verdad que ahí estuvo feo y pero ahí el programa tampoco tiene mucho la culpa no es verdad o sea está la colaboradora o en este caso la defensora raquel bollo y están los concursantes que son los dos hijos con lo cual pues sí que es verdad que son tres contra uno aunque ahí como dice kiko matamora y pilló todo el mundo a lesi arriba y ahí carmen borrego y yo todo el mundo esto porque creo que eran tres personas frente a una y en ese sentido creo que era capaz de argumentar imposible que había para todos que hubo paralisia estoy hablando sobre todo del momento y sabéis a con los bollo que para mí fue lo más fuerte que con un concursante y con un colaborador haya trifulcas lo he visto aquí lo he visto allí lo he visto como un presentador que eso me gusta otros colaboradores lo han hecho con un presentador no me ha gustado pero es como por ejemplo belén esteban contra paspadilla ese argumento es tirar barro como hacen la historia del ventilador como hace la bollo de la historia del ventilador como hace la bollo esto es que se lo tiene guardado desde que en el pasillo dijo lo de rocío carrasco y maría patiño se lo tiene guardado porque criticó evidentemente a sálvame y a maría patiño pues le duele que atenten contra su programa que antes aplaudía y eso ahora lo estáis colocando primero primero eres muy injusta Totalmente lo que dice Gemma López Cuando ha interesado Se ha aplaudido No sé si está haciendo alusión a lo de Paspadilla Pero se ha aplaudido De sí, 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 has hecho bien Belén Tú tranquila y Paspadilla se fue y abandonó Pero claro Según a qué presentador se le haga Está bien o está mal Según si nos lo dice nuestro jefe O según si nos cae mejor o peor Me parece lamentable Porque una cosa es argumentar con un compañero Que traer una trifulca Que se puede ir de madre Y que nos podrá parecer agradable o no Y otra cosa que yo vivo muy pocas veces Y yo nunca te lo he visto a ti A lo largo de muchos años de profesión Es faltar el respeto al presentador Si estamos de acuerdo María Patiño Pero que es que eso se ha hecho con Paspadilla Eso se ha hecho con Paspadilla Nadie tuvo el valor De decir Oye nos hemos pasado O sea Belén te has pasado Oye te has pasado Lo típico Nadie fue a buscar a Paspadilla Nadie fue a buscarla Eso fue lamentable Así que nada Esta es la discusión que tuvieron Gemma López María Patiño Con algunas cosas Pues está de acuerdo con una Con otra Pero a ver Al final Sí que es verdad que cuando no se va por derecho En este caso Hablo de María Patiño Pues se le ve que según le baile el agua Para el mismo caso Hay ocasiones que chaquetera En este sentido Está defendiendo un acto Que ya se ha hecho en más ocasiones Insisto Como en el caso de Paspadilla Y para Paspadilla No la apoyo Pero bueno Para el caso de Carlos Sobera Ay es que a un presentador Hay que respetarlo Perfecto Me hubiera gustado Que hubieras dicho tú Aquel día Que no sé si estaba O no estaba María Patiño O al día siguiente O no sé si estaba de colaboradora O de copresentadora Lo que fuera Y de haber comentado Oye Belén Ayer estuviste muy mal Con Paspadilla Escavándonos el programa Bueno mi gente Dejen vuestros comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo